La cantadora Estrella Morente triunfó ayer en Nerva con su concierto benéfico dedicado a la obra social de Jesús Nazareno de las Islas Ancianas gracias al patrocinio de las empresas Insersa, Maxan y Epiroc con la colaboración del Ayuntamiento de Nerva que cedió el Teatro Victoria en un evento en el que también participaron la banda de música Villa de Nerva y el cantador onubense Arcángel. Tanto con los organizadores del evento y colaboradores como con los protagonistas del mismo tuvimos oportunidad de hablar nada más finalizar el concierto. Ninguno pudo ocultar su satisfacción por el desarrollo del mismo la respuesta del público, el respaldo de las empresas patrocinadoras y el trasfondo social de una noche mágica bañada por la solidaridad y la cultura. Bueno Estrella, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Vaya noche. Pues mira, me he sentido sobre todo rodeada de una afición y de un cariño, de un respeto al flamenco increíble y me gusta muchísimo haber contribuido, haber colaborado con estos fines tan bonitos para la cofradía y sobre todo ha sido un encuentro entre amigos. Yo creo que mi amigo Evaristo, que yo esté aquí por él porque él ha sido quien me ha convocado y todo el equipo que le ha ayudado a hacer este evento tan hermoso yo les estoy muy agradecida, les estoy agradecidísima por haber contado conmigo por haberme permitido compartir esta velada y sobre todo les felicito por la maravillosa labor que están haciendo y viva la cofradía de Jesús Bernacereno que yo además soy muy devota, creo mucho, tengo mucha fe. Qué bueno, ¿no? Que haya empresas que estén detrás de todos estos eventos apoyando este tipo de obras sociales con estrellas como vosotros, ¿no? Bueno, aquí las auténticas estrellas son ellos las auténticas estrellas son la gente, mi padre lo decía siempre los poetas y los misioneros son la gente que más les gustaba y de verdad que a nosotros nos ha hecho herederos de esas sensaciones de esa necesidad de solidaridad y él siempre lo decía la vida sin solidaridad está vacía, no es nada y en cambio recibir es bonito, pero dar no tiene nombre dar es precioso y sobre todo ya le digo cuando se trata del flamenco y el diálogo se convierte en música pues nuestra mejor herramienta para expresar cómo nos sentimos y creo que hoy mi equipo ha estado a la altura desde Montoyita, que lo veo por aquí, ha dado un concierto extraordinario con la cercanía del público y la segunda guitarra, Monti, los coros de Estela, de Réme, de Noelia cada uno ha aportado su grano de arena y creo que ha sido un concierto muy íntimo, muy cercano y yo estoy muy agradecida de haberlo vivido. Bueno y terminamos, la guinda con Arcángel ya, eso ha sido Bueno es que para mí Huelva es Arcángel y estamos en Nerva estamos en un lugar precioso, Evaristo también es muy amigo a la vez de Arcángel y hay mucha gente que forma parte de la empresa suya entonces bueno pues por eso te decía al principio que es una noche de amigos de reencuentro y de cariño entonces yo creo que eso también se ha reflejado y además hay alegría, se cuelan las voces y nos hemos bajado del escenario y seguíamos cantando y bailando y a mí me ha faltado tiempo de entrar al camerino y sabía que estabais por aquí, quería salir corriendo y agradeceros y sobre todo contaros lo importante que para mí ha sido que Nerva, que tiene una banda maravillosa y yo esté haciendo un trabajo sobre la copla haya sonado de esa manera esta noche, ha sido algo único y también tengo que agradecerle que exista, que exista esa banda y que son una delicia, son un privilegio escucharle Gracias, muchísimas gracias Buenas noches Bueno Arcángel, vaya noche Bueno, una noche especial, una noche bonita para mí siempre que tengo la oportunidad de estar con Estrella pues eso es un privilegio a pesar de los años que hace que nos conocemos y de la amistad que nos une que prácticamente estamos dentro de la familia pues es un privilegio porque yo creo que lo importante es saber uno siempre quién tiene al lado y bueno, tenemos la suerte de vivir y de poder tocar y de poder ver cómo respira una de las personas sin duda más importantes que ha dado el arte en este siglo XXI estoy convencido de ello, siempre lo he dicho y lo mantengo yo creo que es una suerte en lo que a mí respecta me ha tocado por poder compartir cosas con esta mujer que es maravillosa y bueno, el toque de la banda con el cante de Macarena de la Torre espectacular y a mí me han permitido salir al final a divertirme un poquito No te quiero ver, al final ha sido espectacular Bueno, la verdad es que me agrada mucho siempre como digo, de estar con ella la oportunidad esa y bueno, ha sido muy bonito muy emotivo hacía tiempo que no cantaba con ella en un escenario así que muy bien me lo he pasado, fenomenal Qué importante, ¿no? que haya empresas que se preocupen por ofrecer este tipo de eventos y con una causa benéfica que llevaba esto de Transfondo también Pues sí, que duda cabe que el mundo artístico en general necesita de empresas y de, en definitiva, mecenas que tengan este carácter, esta índole y que apuesten por la cultura que apuesten por los eventos culturales sin duda alguna la cultura es lo que defina un pueblo y la cultura es un valor en el que no debemos escatimar porque yo creo que es donde vamos a forjar y vamos a formar las generaciones venideras cada cual que se meta la mano en su pecho y piense qué es lo que más le conviene o qué es lo que más le gustaría darle a sus hijos y a sus seres queridos Bueno, pues la cultura es una de esas cosas que no debe faltar y que desafortunadamente muchas veces es por donde primero se cortan los recursos Es curioso, es algo muy necesario sin lo que el ser humano no es capaz de vivir pero siempre estamos cortándole las alas Entonces, bueno, pues que este tipo de iniciativas se tomen a cabo desde empresas privadas es importante, ¿no? Es importante que las instituciones primero las públicas que cabelen por la cultura y debemos saber darle sitio y acoger a estas empresas privadas que tienen esta iniciativa para con la cultura Yo pienso que este tipo de actos deben servir como ejemplo para otra gente que quiera poner sus recursos en la cultura que, como digo, es un bien preciadísimo y además, mirándolo por la parte económica da de comer a mucha gente también Entonces, creo que es un dinero bien invertido que desafortunadamente todavía no está atrayendo a las grandes empresas, a las grandes fortunas pero que tenemos que ir poco a poco llamando a sus puertas y que ayuden al mundo de la cultura Terminamos El año pasado creo que estuviste en Corto Atalaya Es así, me corríe si me equivoco Este año en Nerva El año próximo ¿Tenéis algo pensado más para la cuenca minera de Río Tinto? De momento no La verdad, te mentiría si dijera lo contrario Pero conociendo a esta empresa y a sus dirigentes seguro que ya están pensando en algo para el año próximo y ojalá sea un evento cultural porque, como he dicho anteriormente es importantísimo que le demos a la gente una cultura y además una cultura buena O sea, no tampoco cualquier cosa Así que, ojalá para el año que viene ya tengan pensado algo y bienvenido será Esperamos veros pronto Yo también Nuevo gente Muchas gracias Bueno, pues con el consejero delegado de Insersa ¿Qué citazo? ¿Cómo se lo ha pasado? Me lo ha pasado espectacular Ha sido maravilloso Ha sido un conciertazo impresionante Estamos todos contentísimos Muy bien Y no solamente Estrella Hay que ver el final con Arcángel Es casi apoteósico con Arcángel Es casi un sorpresón Y la verdad que ha sido el colofón a un concierto en el que que se ha volcado con Nerva y estamos súper contentos la verdad no puedo decir otra cosa Muy satisfechos todos y con un trasfondo benéfico que ya hablábamos que merecía la pena Un trasfondo importantísimo como ha dicho el alcalde que estas personas que estas señoras que hacen todo de una manera altruista y yo creo que le vamos a echar una mano muy importante para que sigan haciendo su labor y la verdad emocionadísimo Hablaban los artistas y ya terminamos que qué importante que empresas como la vuestra estén detrás de estos eventos Pues sí la verdad es que sí que nosotros tenemos una responsabilidad con la comunidad en la que desarrollamos nuestro trabajo y vamos a seguir haciendo cosas y vamos a seguir ayudando a Nerva a los pueblos de nuestros alrededores la cuenca minera porque al final es verdad como ha dicho nuestro presidente que la mayoría de nuestros trabajadores son de aquí por lo cual tenemos que también que se note que somos de aquí Bueno, comentaba Arcángel que ya estáis pensando seguramente algo para el año que viene porque venimos del año pasado en la corta atalaya que fue espectacular también este año habrá que seguir ¿no? El maestro Arcángel como es artista él sabe él siempre tiene ideas y bueno él sabe que nos las transmite y nosotros con él haremos cosas seguro seguro que sí Bueno, muchas gracias De nada Un placer Concejal vaya espectáculo La verdad que sí que ha sido una noche histórica para este teatro contar con una con un artista con un evento de este tipo Bueno, se deshacen en elogio los artistas hacia la banda la banda hacia los artistas el público es muy satisfecho Y el público está entregado yo creo que ha sido y ella se ha sentido a gusto y la verdad es que le ha dado todo y entonces no se puede pedir más ha sido una noche muy bonita porque ella también será de las que pasa la historia como una de las artistas que ha actuado en este magnífico teatro Se lo iba a preguntar ahora se lo iba a destacar una de las noches para recordar en el teatro en este coloso de la cultura La verdad es que sí Hay que darles las gracias a estas empresas Insersa y a las otras dos empresas mineras por habernos regalado al pueblo de Nerva un espectáculo de este tipo A mí como concejal de cultura me hubiera encantado que estuviera todo el mundo que se ha quedado mucha gente que quería venir pero el teatro que tenemos es el que tenemos y no hemos sido nosotros los que hemos organizado Así que pues sentirnos satisfechos de cómo ha salido todo de que de que la colaboración además el dinero que se saque va a ser para la obra social de Jesús Nazareno que me parece algo muy importante porque las empresas van a donar bastante dinero no sabemos todavía cuánto pero bastante y nada yo creo que todos los objetivos se han cubierto la gente ha disfrutado los artistas incluso también la empresa está satisfecha por la respuesta que ha habido nosotros como ayuntamiento pues sentirnos orgullosos de que este teatro de que este marco haya sido el escenario de este espectáculo tan bonito Gracias a ustedes Ustedes Pues con el director de la banda de música Bellanerba para comentarle que tal la experiencia Pues una experiencia fantástica y siempre que sea por colaboración siempre estamos dispuestos pero vamos hoy el puntito de Estrella Morente y Arcángel fabuloso es que se le pone a uno los pelos de punta de escucharlos cantar Bueno no vea lo bien que han hablado de vosotros ellos mismos los artistas de la banda de música de Nerva y esa experiencia con ese cante que habéis hecho también que ha salido bordado Bueno la verdad es que no ha salido mal ha salido bastante bien para haber hecho tan pocos ensayos porque la verdad es que como sabemos efectivamente y habiendo sido un viernes que han faltado gente en la banda porque claro hay gente fuera que hasta el sábado no vienen por eso los ensayos los tenemos que poner los sábados pero bueno la verdad es que con la gente que hemos estado ha salido bastante bien Qué importante el fondo social que tiene esto ¿no? Benéfico con el asilo de ancianas detrás ¿verdad? Hombre No se olvide la causa esa La causa está súper justificada siempre que sea por colaborar con quien también trabajar por la gente mayor siempre debemos de estar dispuestos Y una última lo importante y trascendental que es también tener empresas como esta detrás de eventos culturales ¿no? Hombre es importantísimo es que si no fuera así tendríamos hombre no problema pero siempre un inconveniente más complicado siempre que haya empresas que se puedan echar para adelante pues se pueden hacer cosas claro Julio nuevos éxitos para la banda de música Vale muchas gracias a ustedes Vale gracias Con el director general de la Fundación Río Tinto Gonzalo Ibonilla qué bueno verle por aquí qué tal el espectáculo cómo lo ha visto Bueno magnífico yo creo que dos artistas digo dos porque nos esperábamos solo uno ¿no? y luego hemos tenido la gran sorpresa de Arcángel ¿no? que ha sido el broche de oro realmente para el espectáculo de los que hemos tenido la suerte de asistir ¿no? yo creo que un acierto de los tres organizadores del evento Insersa Maxan y Epiroc y sobre todo también un acierto en la elección del beneficiario de esta acción que es una experiencia más de la responsabilidad social de las empresas que están vinculadas con el sector minero Bueno porque con el director del conservatorio José Luis Pastor más conocido por todos como Pío ¿qué tal? ¿has disfrutado como has visto el concierto? Muchísimo he disfrutado en todos los sentidos ¿no? en principio porque el espectáculo ha sido genial Estrella ha demostrado que es una estrella y bueno no esperábamos que fuera a salir Arcángel ¿no? al final que lo ha abordado con un inicio por seguirilla y luego con ese fandango tan bonito que tan entrañable que ha cantado ¿no? que cuenta la historia de un niño que le dibuja a un papá unos pajaritos y unos peces y se los firma con un beso ¿no? yo me he emocionado escuchando el fandango y aparte que Arcángel tiene una voz increíble ¿no? un concierto precioso y doblemente contento porque la causa me cae muy cercana todo el mundo sabe de mi relación con Julia Hierro y con el asilo de nuestro padre Jesús Mazareno y estoy muy feliz yo espero que la gente haya colaborado para ayudar a esa obra esa reforma esa reforma que están haciendo y que podamos seguir entre todos empujando yo en breve tengo también una pincelada que dar para allí ya la anunciaré en su día pero bueno me gustaría hay un nuevo disco medieval mío solista que se presenta ahora en el festival medieval de Elche Valencia Sevilla y después internacionalmente también y me gustaría también hacerlo a beneficio de la obra del asilo intentaremos en su día que también esté arropado y que la gente participe y colaboremos que importante hablaba con los artistas con los invitados el respaldo de empresas de mecenas que puedan diseñar y propiciar este tipo de eventos aunque tengan ese trasfondo social pero que pongan en valor la cultura me parece importantísimo porque las empresas que están asentadas en la zona que además en este caso la minería es su principal aval creo que hay una parte un compromiso social y me parece ideal que se hayan puesto en contacto con el ayuntamiento y que de mutuo acuerdo hayan decidido quién necesita más ese dinero y creo que hay que aplaudirlas y creo que hay que poner en su mano la pelota para que esto no sea una gotera aislada sino que se siga haciendo que se siga invirtiendo en la sociedad de Nerva en los necesitados Oye, no hemos comentado nada de la banda de música pero ahí hay muchos chavales que han pasado por el conservatorio también Muchísimo, muchísimo y me consta que han hecho un esfuerzo tremendo porque las partituras no le han llegado con toda la antelación que ellos quisieran y bueno tengo un contacto muy directo con la banda y sé que en muy poquito tiempo se lo han currado de lo lindo y bueno Suspiros de España ha sonado de muerte que felicitará a Julio a Rafael también que está haciendo ahí su trabajo durante la semana y luego acompañando a Macarena de la Torre que hoy ha sido de la Torre de Nerva hay que felicitarla un brindis por la banda de Nerva No podemos dejarte marchar sin preguntarte por esa exitosa gira que has hecho por Argentina una maravilla Sí ha sido profesionalmente vengo con los bolsillos repletos porque he podido trabajar con la Embajada de España en Buenos Aires con el Conservatorio Superior de Música de Buenos Aires en Rosario también donde tuve la oportunidad de coincidir con nuestro paisano Hidalio creo que se llamaba y bueno pues la verdad es que sí ha sido una experiencia muy gratificante llevar la música medieval allí y por qué no llevar un trocito de Nerva y de la Cuenca Minera también allí a Argentina que es lo que siempre llevo conmigo Muchísimas gracias a vosotros Bueno Leo ¿qué tal? ¿cómo te lo has pasado? Muy bien muy contenta muy satisfecha porque ha sido un espectáculo muy bonito se han entregado y muy bonito precioso Y aquí tirándose piropos todos los artistas la banda de música Estrella y Arcángel la verdad es que ha sido una noche redonda ha estado muy bien todo Ha estado todo muy bien Mira yo voy a contaros una anécdota yo tuve el placer de ir pagando por supuesto sin problema ninguno a ver a Estrella Morente con Javier Periane en la maestranza y he de decir que de aquel espectáculo yo salvo a mi paisano que lo hizo como él sabe hacerlo magistralmente bien pero el repertorio que en aquella ocasión utilizó Estrella no era tan de mi agrado como el que ha presentado aquí esta noche era un poquito más antiguo y difícil de entender para la gente de nuestra edad pero lo de esta noche aquí ha sido apoteósico faltaba Javier La ha saludado a su padre en Los Camerinos ha dado mucho recuerdo Sí, por supuesto claro que sí ellos son grandes amigos y allí fueron dos estrellas fabulosas Cuarmejo pero ya te digo que el repertorio de esta noche lo que han utilizado la chica que ha actuado antes cantando copla maravillosa desde aquí y un ole a la banda de Nerva que son mis niños también de la música y también Arcángel que todos sabemos que es maravilloso más faltan unos fandanguitos a los mineros de nuestra tierra ya que han hablado de la mina pero bueno esto no se puede tener una noche muy bonita y espero que el pueblo colabore para lo que en realidad ha sido esto no solo venir gratis yo he venido gracias a un sorteo de Onda Minera he de decirlo porque no tenía acceso os doy las gracias a Onda Minera por esta posibilidad ha sido la suerte la suerte pero vamos que si no hubiera habido esto pues con gusto me hubiese quedado sin poder verla aunque el pesisquito yo lo tenía quitado porque yo la conocía pero estoy contenta de haber venido y de poder ayudar para sí lo que tanta falta le hace porque seguro que has pasado por la una pues sí pero lo que haga mi mano derecha que no se entere en la izquierda muy bien muchas gracias a ustedes Mercedes ¿qué te ha parecido? ¿cómo te lo has pasado? me lo he pasado bomba primero porque a mi hija tú sabes que le encanta este tema el canto pero y tu hijo que toca la guitarra mi hijo toca la guitarra y mi marido la guitarra y además le gusta el canto entonces hemos disfrutado un espectáculo vamos ya conocía 10 estrellas y Arcángel y Arcángel también Arcángel nos vemos por la plaza en Punta Ambría y hemos oído todos los espectáculos es que nos encanta vamos la banda de música ha sido una noche redonda la banda de música es que me he emocionado porque ni si iban tocando a la banda de pequeñito y me he emocionado a los dos ha sido espectacular de verdad que bien organizado y muy emocionante estupendo muchas gracias además estoy muy contenta de estar en mi pueblo viendo este espectáculo a vosotros aquí lo tiene nuestro periodista favorito y encima músico se puede ser más ¿qué tal la experiencia? la verdad que ha estado muy bien cantar con Macarena y muy contento la verdad toda la banda con el resultado de la actuación y sobre todo participar en un evento con un trasfondo social como el que tenía este ¿verdad? sí, por supuesto sobre todo yo personalmente que soy prácticamente vecino de las hermanas y y algo que que me toca muy de cerca y la verdad que es un orgullo haber colaborado con esta causa qué importante hablar con los artistas que haya mecenas dispuestos a hacer posible este tipo de espectáculos sí, muy importante muy importante porque la verdad que es que en un pueblo como este también cuesta mucho que la gente llene el teatro y y que la gente apueste por este tipo de espectáculos y y por los artistas es es fundamental es fundamental nos contaban los artistas que vaya tela como había sonado la banda de música y vosotros de ellos ¿qué podéis decir? un espectáculo increíble increíble los dos guitarras espectaculares y y qué decir de Arcángel y de y de la misma estrella impresionante venga muchas gracias gracias Conchita ¿qué tal? ¿cómo lo habéis pasado? ¿cómo has visto el concierto? estupendamente porque mira yo no entiendo mucho de flamenco pero el broche de oro que ha puesto ha sido maravilloso además tiene arte hasta para hacerse la trenza eso es lo primero y luego que claro el poder de la mujer aquí también se ha visto y tú has visto todas las mujeres que hay lo que nosotros aplaudimos y lo bien que lo pasamos al principio estaba un poquito nerviosa porque digo por Dios que están tardando media hora pero luego ya cuando se calienta el ambiente no cuando se empieza a apreciar el arte entonces cuando tú ya dices mira no me importa la media hora que he pasado esperando porque parece que así te abren más en fin ¿qué te puedo decir? yo estoy muy contenta y el trasfondo social que tiene ¿no? las hermanas de las siglas ancianas ¿no? por supuesto el trasfondo social sí que no se olvide pero sí que te diría que la invitación debería de haber tenido un precio simbólico y a la hora de dar la invitación el precio simbólico no ahora la usna que ni se ve entonces el que tenga intención si lo va a hacer el que quiera buscarla la busca exactamente bueno además vienen unas fechas de navidad de que la gente sí sé yo que va a lo mejor toda la que deberíamos de ir pero sí se va pero lo que te digo del precio simbólico que no se olvide así que si lo tiene ese apostillamiento que quede claro que tome nota el que tenga que tomar el que sea el que sea que le venga bien de nada bueno Diego ¿qué tal? ¿cómo te lo has pasado? pues nada nos hemos pasado muy bien ha estado la cosa muy bonita mucha gente como habéis visto también me habéis visto saludar a la dama y que tiene un bonito recuerdo de Nerva y se acuerda también de Javier que es importante el concierto que hizo con tuyo en la maestanza es como para olvidarlo pues bien una tarde estupenda y en fin espero que también el personal lo haya pasado bien lo más importante es esto que haya aquí gente que estemos unidos y que estemos hablando de música y de cosas y no de tontería que bueno la banda de música la banda de música más vamos muy poquito yo esperaba que es más más había poco más había poco pero hoy la protagonista es la estrella bueno muy bien muy bien también la banda esperaba yo que fuera más protagonista oye y termino el fondo social que tenía esto el fondo benéfico la asilo de anciana que importante de verdad no olvidarse de esa obra social que hay en Nerva yo creo que eso es lo más importante que ha habido esta noche que tengamos un recuerdo para las personas que allí trabajan que todo el mundo de Nerva siempre colabora pero este acto ha sido un acto como diciéndole aquí estamos también me parece un acto solidario bonito bueno y ella se lo merece gracias con el director del museo con Juan Alfonso Barba que tal la experiencia se lo ha pasado bien como lo ha visto una actuación magnífica y un y un espectáculo que se debería de repetir porque la forma la organización el hecho de que sea benéfico que sea para una causa justa en fin me ha parecido magnífico estupendo la actuación de ellos estupenda también desconocía como se podía acoplar la la orquesta Villa de Nerva con con el cante ha sido muy bonito muy bonito si oye usted lo va a entender perfectamente y además es necesario lo importante el mecenazgo para no solamente el trasfondo social que ya ha comentado usted sino para poner en valor la cultura ¿verdad? por supuesto siempre es necesario la cultura sin mecenazgo difícilmente se puede se puede mantener ¿no? se puede necesitamos no sé lo que hacen los americanos ¿no? ese 7% del producto de intenciones dedicado a la cultura obligatorio en empresas obligatorio en grandes entidades estamos lejos de eso pero bueno ojalá algún día lo consigamos pero ustedes también lo han notado eso en el museo ¿verdad? por supuesto que sí hemos notado sin ir más lejos los últimos que tienen ahí ¿lo último? ¿te refieres? la posición sí por supuesto bueno no hay que reiterar lo que hemos hablado ya de Rafael Lugotín ¿no? es muy importante la labor que ha hecho él durante toda su vida y que podamos disfrutarlo nosotros es algo de agradecer muchas gracias gracias aparte de los 3.000 euros que las empresas patrocinadoras donarán a la obra social de Jesús Nazareno para que puedan continuar con su excelente labor que llevan a cabo en el asilo de ancianas de Nerva desde hace 70 años también se le hará entrega de la recaudación de donativos recogidos en la urna que estuvo expuesta durante todo el concierto en el hall del teatro ¡Gracias!